¡Suscríbete al canal! Pero tío, espérate. Si salta, salta. ¿Vale? O sea, me ha hecho ahí una cosa, una cuca mona muy pero que muy rara. Me la ha jugado, ¿eh? Me la ha jugado pero bien. ¿Hola? ¿Por qué no te mueves? Eso es. Gracias. Gracias. Corre. Corre. Uy. Corre. Corre. Pero... Ah, vale. He decía yo que es raro. Hay que ir saltando Problema subsanado Bien Si todo esto tan oscuro Con el incarna Me recuerda a The Last of Us Totalmente Vaya, no hay forma Aquí no tengo cobertura Nada más que de hecho Te diría que Gran parte de esa Documentación La habrán cogido de aquí seguro Oh, un MP40 El arma por excelencia De los nazis De los nazis Nazis No me acuerdo, tío Un amigo, tenía un amigo alemán Bueno, era Hispano-alemán De madre alemana Padre De madre española Padre alemán Me dijo Cómo se pronunciaba nazi Pero no me acuerdo, la verdad Vale O no hay nada ¿Qué diablos ha pasado aquí? Es un mal rollo que te cagas La verdad Munición Munición Más munición Ya no me entra más Tengo el cargador Un fire Mierda Está claro Que si te das munición Es por algo Eso es Ley Ley de Murphy Oh What? ¿Para dónde? Derecha Izquierda Vale Tesoro 39-60 Vale Venga Y proseguimos para bingo Qué bien Headshot Por aquí he venido ¿No? De acuerdo Me mola la MP40 Y bastante Y ya no hay Ni las gracias No tengo balas Estoy seco Tío Tiene que ser La sala Del generador Demasiada munición Eso quiere decir Que vamos a tener Muchos enemigos Por lo menos Por lo menos Eso creo Y ya no hay No hay Gracias a Dios Ahí viene Ahí está, invitados, un poco gratos. Oh, oh. Corre. Oh. Bien. Uh. Profeito. Ok. 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 Tío. Esas cosas debieron pillarles. ¿Cómo voy a salir de aquí? Ok. 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 ¿Qué pasa? El oro del dorado acarrea una terrible maldición. Los españoles han desatado el infierno y se han convertido en demonios. A mis hombres la muerte les han dado, abandonándome a mi suerte en esta tarea. Ninguna nave partirá de esta isla. Las destruí todas e inundé la ciudad maldita. Tamaña maldad nunca debe zarpar de esta costa. En mi hora final, encomiendo mi alma a Dios. Que el señor se apiade de este lugar impío. Francis Drake. Santo Dios. ¡Oh no! ¡Otra vez no! Bueno, pues ahí lo tenemos. Algo que los que os hayáis pasado a hincharte ya lo sabíais. El hecho, simplemente, de que el tesoro está maldito. Y precisamente, por eso hay estas criaturas. Dios. Como me ha trincado, ¿no? Vale. Corre. Dale. Eso es. No, por aquí nada. Mierda. ¿Puedes oírme desde ahí? Alto y claro, imbécil. ¿No hay micrófonos ahí? Qué pena. ¡Nate, sal de ahí! ¡Helena! ¡Dejadla en paz! Navarro, si no puedes controlar a una jovencita... No volverá a suceder. Confía en mí. Perdona la interrupción. Solo quería... ...agradecerte que nos llevaras hasta el Dorado. Claro. Espero que no te importe que nos quedemos con la señorita Fisher un poco más. Es para evitar que tu amigo... ...intentéis hacer algo... ...creativo. Adiós, Nate. Ha sido divertido. Sí. Sigue sonriendo, gilipollas. Te veré pronto. No. Elimínalo. Mierda, mal asunto todo esto. Vamos, vamos. Venga. Ok. ¡Fuego! Estás atrapado, Drake. ¡Arriba! ¡Fuego! 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 Es este chaleco. Hay Natsu y todo lo que tiene Pues está una barbaridad Dingo Vale Vale Cuidado Oh, ya está aquí Lo he visto Lo he visto Los andados y todo Pues esto es interesante Esta parte la recuerdo muy bien Cuando la jugué por primera vez O sea, me recuerdo muy bien Que vuelvo exactamente a que Sigan entrando y saliendo enemigo Por doquier Voy a cambiar a M4 Muy bien Me ha servido para un trofeo Vamos a ver Vamos a ver Cuidado. Cuidado. Quédate aquí un momento, que no veas. Cuidado. 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 Madre mía, estoy sin nada. No, no, déjate. Cuidado. Hola. Ah, vale. Digo... ¿Por qué no le doy? Sí. No. 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 ¡Ah, suelta! 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 ¡Ay, Nate! ¿Dónde andas? Voy para allá. Tienen a Elena. Tenemos que pararlos. Sí, estoy metido en cierto problema. Esos cabrones me tienen atrapado fuera de la iglesia. Ya casi. Ya casi. Y se ha quedado ahí. Bueno, cogemos el tesoro. 40 de 60. Dije que íbamos a llegar entre 40 y 60. Lo he clavado. O sea, entre 40 y 50, perdón. Mi apuesta ha salido bien. ¿Mi apuesta ha salido bien? ¡Cabrones desalzados! ¡Cabrones desalzados! ¡Ah, coño! ¡Ah, coño! ¡Qué chulo! ¡Ah, coño! ¡Ah, coño! ¡Ah, coño! ¡Ah, coño! ¡Aaah! ¡Ah, coño! ¡Ah, coño! ¿Esta para allí? Tengo. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!